Una de las tradiciones más arraigadas de Daimler Truck Planta Santiago es su concurso Viste tu Camión, en el que las diferentes áreas hacen equipo para decorar los camiones que salen de la línea de producción y vivir la celebración del Día de Muertos. En la edición 2023 de este certamen, 8 equipos de 15 participantes se sumaron a la convocatoria para hacer un derroche de creatividad, definir una temática y utilizar materiales reciclados de la propia operación de la planta. La convocatoria fue lanzada un mes antes de la celebración del 2 de noviembre para dar oportunidad a que los colaboradores planearan el concepto para decorar su camión, definieran la labor de cada uno de los integrantes y dedicaran alrededor de 3 horas de trabajo diario entre sus jornadas laborales. El equipo ganador se lleva un premio en efectivo de $15,000 y, por supuesto, el reconocimiento de todos sus compañeros. Conoce más detalles en www.tit.com.mx y no olvides seguirnos.